...de WWE. ¡Aww! Me parece que alguien no puede manejar la presión. A diferencia de ti, yo tengo lo que se necesita para ganar mi combate clasificador en la próxima semana y después iría a Money in the Bank. Al menos yo no estoy arrastrándome ante Nia Jax buscando protección. ¡No! ¡Ya fue! ¡La salvó! Digo, no que necesitará que la salvaron, pero qué bueno que la salvaron.